Vemos la actualización de la pandemia, es decir, el panorama internacional, un punto porcentual menos, 24 por ciento la pandemia activa en el mundo, de la cual, como ya lo venimos viendo desde hace ya prácticamente vamos a cumplir el mes, en el cual la región de las Américas es la que concentra la mayoría de los casos activos, es decir, en los últimos 14 días. Más sin embargo, la proporción de estos casos para las Américas ha estado siempre rondeando el 50 por ciento en relación a cómo se distribuyen todos estos casos en las diferentes regiones. Continente europeo, aunque una reducción pequeña, pero se ha mantenido en esa tendencia de disminuir cada día su carga acumulada reciente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, actualizamos los números para el día de hoy, 215 mil 656, las personas que ingresaron a protocolo de estudio, de las cuales 118 mil 137 tienen ya un resultado negativo, es decir, no tenían o no se evidenció la presencia del virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, pero en 65 mil 856 personas sí, es decir, dieron positivo a la prueba de reacción en cadena de la polimerasa y por lo tanto son casos confirmados de COVID-19, que es la enfermedad que produce este virus. Una quinta parte, un poquito más de una quinta parte, es la epidemia activa en México, que son precisamente estos 14 mil 253 casos confirmados. Y dentro del grupo, precisamente de casos confirmados, también están las lamentables defunciones que al día de hoy acumulan siete mil 179.